Pues en este momento del telediario hablamos con Margarita Robles, con la ministra de Defensa de España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Ministra, estamos en el tercer día, desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Hay más información sobre cuál pueda ser el objetivo final de Putin? ¿Sobre hasta dónde esté dispuesto a llegar? Bueno, pues lo que estamos viendo es evidente que está dispuesto a todo, ¿no? A la conquista total de Ucrania, al derrocamiento del presidente Zelensky. Y como hemos dicho muchas veces, hoy es Ucrania, pero los riesgos de otros países limítrofes que no pertenecen a la Alianza Atlántica, pues ahí están. Así que la situación es francamente muy, muy preocupante. Y la condena más enérgica, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, tiene que seguir vigente. Las sanciones más duras contra Putin, que no puede quedar impune. Y desde ese punto de vista, pues todo el rigor necesario desde la vía de las sanciones, desde la protección de las fronteras de los países que pertenecen a la Alianza Atlántica. Y sobre todo, algo que es muy importante, que se ha puesto de relieve estos días, es la unidad. Esa unidad que se ha remarcado tanto en la reunión de líderes de la Unión Europea como de OTAN. Yo creo que si Putin pensaba que iba a encontrar una Unión Europea dividida o una OTAN dividida, no solamente no están divididos, sino que están unidos y están trabajando en absoluta y plena coordinación. Y ya que las nombra, ministra, buenas tardes. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea en su implicación con Ucrania y las sanciones a Rusia? Parece que las aprobadas en las últimas horas no estarían sirviendo para frenar esa invasión. ¿Puede haber otra fase más como desconectar a Rusia del sistema financiero, el SWIFT? Bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar, obviamente, la Unión Europea. Lo que sí que es evidente es que la Unión Europea ha puesto de relieve la total y absoluta contundencia en la condena. Se han dicho que las sanciones que sean necesarias e indispensables para frenar esta locura en la que estamos ahí sumergidos todos. Y yo estoy convencida de que la Unión Europea va a tomar las medidas mucho más rigurosas todavía de las que se están tomando hasta el momento. La situación, como todo el mundo ve, no se puede consentir. Es una violación del derecho internacional, es un ataque contra la paz, es un ataque, como decía antes, no solo contra Ucrania, sino contra los valores de nuestra democracia, los valores de una comunidad libre, los valores de la paz. Y estoy convencida, y así lo han dicho todos los líderes europeos, que desde luego no podemos aceptar la impunidad de Putin. Y, ministra, sobre las medidas que puede tomar España, corríjame si me equivoco, hay más de 700 soldados españoles en la zona bajo paraguas de la OTAN. ¿Pueden llegar a ser más? ¿Van a ser más? Bueno, en principio, en este momento hay unos 800, tenemos un contingente de 350 militares en Letonia. Tenemos también, dentro de las misiones de policía aérea, unos 140 que están en Bulgaria. Y después tenemos un buque y dos cazaminas que están en el mar Mediterráneo. Un total aproximado de 800 militares a los que yo quiero enviar aquí todo mi apoyo, mi cariño, el orgullo por el trabajo que están haciendo para preservar la paz. Y, evidentemente, como hemos dicho siempre, España es un aliado serio, fiable, responsable. Y para todas aquellas medidas que tengan un carácter de disuasión, de defensa, no ofensivas, y que tengan como objetivo para preservar la paz, pues ahí estará España y ahí estarán sus fuerzas armadas, porque la misión de preservar la paz es la básica y esencial que mueve a España y que mueve a la OTAN. Ministra, ¿España entonces enviará más efectivos militares a Ucrania o en la misión de la OTAN que rodea Ucrania? Bueno, lo que queda claro es que la Ucrania, ni España ni, por tanto, OTAN, porque España es un miembro más, va a enviar tropas, porque Ucrania, como bien saben ustedes, no pertenece a la OTAN y, por tanto, no entra en aplicación el artículo 5 del Tratado de la Alianza, que dice que la agresión a un Estado miembro implica la respuesta a los demás. Lo que sí que ha acordado la OTAN, y en ese proceso estamos, es reforzar las fronteras, reforzar la protección de todos los países bálticos que están cerca de Rusia y, como decía antes, en las misiones defensivas, en las misiones de preservación de la paz, ahí estará España, como están en este momento estos 800 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que están realizando un trabajo excepcional. Margarita Robles, Ministra de Defensa, gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.